Coopeuch Noticias presenta Entra en marcha la portabilidad financiera Participa en las actividades de Camina 60+, UC Descarga la nueva aplicación Salud Digital y accede a Telemedicina con costo cero Invita a tus cercanos a ser socios de Coopeuch Entra en marcha la portabilidad financiera El 8 de septiembre comienza a regir la Ley de Portabilidad Financiera que permitirá a las personas cambiarse más fácilmente de una institución financiera a otra accediendo con ello a productos y servicios en mejores condiciones que las actuales Como también se aumentará la visibilidad de todos los actores de la industria financiera lo que la transforma en una normativa pro competencia y pro consumidor Los productos financieros que podrás cambiar o portar de una institución a otra pueden ser créditos de consumo automotriz, hipotecario, tarjetas de crédito líneas de crédito, cuentas vistas y cuentas corrientes La portabilidad financiera además se traducirá en beneficios directos para las personas en cuanto a reducción de tiempos mejores condiciones y facilidades de cambio y en este sentido Coopeuch también será parte de esta ley por lo que nuestros socios podrán portarse a condiciones competitivas con los productos de créditos como hipotecarios y de consumo o cuentas vistas que tengan en otras instituciones financieras Recuerda además que mientras más productos Coopeuch prefieras mayor será tu remanente Infórmate y pórtate en copeuch.cl slash portabilidad Participa en las actividades de Camina 60 más UC Invitamos a nuestros socios mayores de 60 años a inscribirse de forma gratuita en el evento Camina 60 más UC Este año las actividades comienzan en septiembre y todos los días podrás participar de las actividades online de preparación física, charlas sobre bienestar, salud y nutrición Por tercer año consecutivo Coopeuch es auspiciador de este evento que esta vez se realizará de manera virtual Las actividades se realizan todas las mañanas de lunes a viernes Lunes, miércoles y viernes hay clases de acondicionamiento físico Los miércoles se realizan actividades sociales y recreativas Los jueves talleres para aprender tecnología Y finalmente, lunes, martes y miércoles se dictan charlas sobre salud y cuidados Inscríbete de manera gratuita en camina60más.uc.cl o infórmate en la cuenta de Facebook Camina Más 60 Descarga la nueva aplicación Salud Digital y accede a telemedicina con costo cero Hoy más que nunca hemos confirmado que una buena calidad de vida comienza con la salud En Coopeuch queremos facilitar tu acceso y el de tu familia a consultas médicas virtuales sin costo para lo cual desarrollamos la aplicación Salud Digital Para acceder a este beneficio a costo cero debes abonar tu remuneración mensual a tu cuenta vista Coopeuch Luego de tres meses pagarás un valor mensual aproximado de 1.700 pesos Descárgala desde App Store en iPhone o Google Play en Android y tú junto a tres personas que elijas podrán hacer uso sin costo de este beneficio de la atención médica a distancia Si deseas agendar una hora médica pincha el botón Solicitar atención De inmediato accederás a una sala de espera interactiva y posteriormente un médico te atenderá en un box virtual Tras la consulta llegarán a tu correo electrónico las recetas órdenes de exámenes, certificados o la documentación que corresponda según el caso Para mayor información visita puntoscoopeuch.cl Invita a tus cercanos a ser socios de Coopeuch Si te gusta el modelo cooperativo y quieres que tus familiares o amigos mejoren su calidad de vida y disfruten también de los beneficios de ser socios de Coopeuch te invitamos a participar del programa Agrega un socio y todos ganamos Busca el banner del programa ingresando a coopeuch.cl Agrega tus datos en la sección Refiere y gana e invita a las personas que creas podrían integrarse como nuevos socios a Coopeuch Automáticamente tú y ellos participan por gift cards de 50.000 pesos que serán sorteadas durante agosto y septiembre Coopeuch, institución financiera cooperativa